Hola que tal amigos de la página del Tío Oaxaqueño Y bueno pues el día de hoy venimos a narrar un poco de lo que se lleva Cómo se lleva a cabo lo que es el mezcal El mezcal llamado mezcal artesanal Oro de Oaxaca amigos Bienvenidos Y bueno pues acompáñenme Vamos a ver qué es lo que están realizando de ese lado Y bueno pues Cuál es cada uno de los Pasos para llevar a cabo lo que es Y entregar el mezcal amigos De este lado igual están los amigos Creadores de Oaxaca Que son más de 30 que están grabando en ese momento Y bueno pues para narrarles Un poquito y mucho de lo que se lleva a cabo Para bueno entregar Lo que es el producto final Mezcal Oro de Oaxaca Bienvenidos Conozcan un poquito en un momento más Les compartimos más videos Bienvenidos De este lado está la mezcalera Doña Juanita Y bueno pues todo aquí es donde se lleva a cabo lo que es El mezcal Cada uno de los pasos Y bueno pues conozcan Y próximamente Los invitamos a que sigan El canal de YouTube El Tío Guajaqueño también amigos Miren De este lado es la fermentación Aquí como dicen muchos Hay muchos mosquitos Pero bueno Es por lo mismo de la fermentación Es algo Ahora sí que lo que Hace cada uno de los pasos Para llevar a cabo este Mezcal artesanal Aquí en Oaxaca Y bueno pues visiten Y también Los invitamos A que conozcan Saludos Gracias por ver el video